Perdona, yo tengo que decir que realmente todos tenemos que agradecer muchísimo a los fans del grupo, a las fans y a los fans, porque era increíble, ¿no? Cómo aguantaba esa gente, ¿no? Que estábamos robando una película y se les decía, oye, esto es una película y hay que repetir mil veces, ¿no? Y había gente, niñas y chavales que estaban allí todo el día de las 8 de la mañana hasta que acabaron de rodar, ¿no? David, en su caso, desde pequeño estuvo viendo cine, cómo se hacía el cine, cómo se hablaba del cine, cómo se trataba con actores. Lo más normal es que hubiera sido actor en vez de músico. Yo empecé a estudiar cine, ¿no? Empecé a estudiar imagen en la facultad. Pero yo tenía el hobby de la música, yo luego, cuando era más pequeña, tocaba el clarinete también, y siempre me gustaba muchísimo la música. Y al final, pues, el hobby se ha convertido en mi profesión, por decirlo de alguna manera, y dejé la facultad y hago esto que estoy muy contento de haberlo dejado, ¿no? Porque me gusta mucho más la música.